Déjame pasar. Vean, ahí están. ¡Papi! ¡Déjame pasar! ¡Acá está Lupita! ¡Abre el paso, rey! Yo no puedo creer. Una vez más el señor director viene de malas. Por favor, hoy no amaneció cool. ¿Le pueden, por favor, volver a mandar mensajes a su Instagram que amanezca más cool? ¿Mañana? Gracias. Voy a presentar a un osito cariñacito. ¡Hola! Él es Lomas. Es Lomas. Lomas. Aquí todos nos tratamos con amor. ¡Ahí va! Siempre quiero seguirme aquí contigo, jugar a vivir hablando mío. Te prometo tomar que me venga y convertirlo en frío. Siempre cuidar a tu corazón antes que al mío. Antes que al mío. ¡Épale!